Que nada, a reiterar la condena a los hechos vandálicos y de violencia, el fútbol no va a parar por culpa de unos pocos, aunque sean muchos los que amamos el deporte, los que amamos el fútbol, los que sabemos que esto es una competencia sana y de hecho es el deporte rey, quienes conocemos que el fútbol y como deporte que transmite buenos valores es ganar y perder y no matar o morir. Estamos dando un paso hacia adelante, independientemente del fallo, la administración siempre sigue, siempre organiza porque no puede improvisar nada y en este momento quiero empezar agradeciendo al presidente de España, al señor Pedro Sánchez, al presidente Gianni Infantino, al presidente Alexander Zeferin, al presidente Luis Rubiales. Quiero agradecer en forma personal a mi amigo Florentino Pérez y a todas las ciudades que han manifestado su intención en que esta gran final, muy querida por nosotros, muy apasionada por nosotros y realmente valorada en el mundo, hayan manifestado su intención de que este juego se pueda hacer en otras ciudades. La elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Una vez más quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible, a la gente de la administración que reaccionó inmediatamente y ya se puso a trabajar, el partido se va a jugar el domingo 9 a las 20 y 30. Reitero, puertas abiertas para los aficionados, amantes del fútbol y sobre todo para los que apoyan y hinchan por sus equipos. Estoy refiriéndome a la hinchada de River y de Boca. Así que, dicho este anuncio, quiero agradecer también al Consejo de la Comebol que ha apoyado esta decisión en forma unánime y recordarle a la gente y pedirle a los presidentes de ambos clubes esa manifestación que le hice yo como persona cuando estuvimos aquí juntos, que el mundo está esperando de ellos como líderes hoy, probablemente de los clubes que están como en ningún otro club. Probablemente decirle que hoy son los clubes más poderosos del mundo, no me equivocaría. El mundo está pidiendo un ejemplo de caballerosidad, de deportivismo y de los valores que transmite el deporte. Les invito a ambos técnicos, a los dos equipos, a quienes admiro a ambos, felicitarles porque llegaron a esta instancia por capacidad propia, a que le envíen una señal al mundo de que ellos son seres humanos, que el público no les va a parar, el público malintencionado no los va a parar, que ellos tienen ganada esa profesión y están en los mejores equipos hoy de Sudamérica por capacidad profesional y por cualidad deportiva. Que yo me solidarizo una vez más con quienes fueron agredidos, repudiando todo lo acontecido, solidarizándome con ellos, con los jugadores, con sus familias. Quiero que ellos también envíen un mensaje de paz y de amor y de lealtad al rival, porque eso es el fútbol. Si no tuviéramos un rival, no existe un partido de fútbol. Y eso hay que comprender. El fútbol no es violencia, el fútbol enseña, educa, transmite y como el mejor deporte del mundo, lo tenemos que cuidar. Y esa obligación empieza por las cabezas, por los presidentes, por los técnicos, por los cuerpos técnicos, por los dirigentes, por el periodismo, por la hinchada. Creo que este es un buen paso hacia adelante. Y ustedes saben de que esta es una cuestión excepcional. Una situación donde tuvimos que buscar un lugar de neutralidad. y entendemos que la ciudad de Madrid alberga todas las necesidades. De hecho, quiero pasar a relatar algunos temas que creo que son muy importantes.